Música Bueno, fecha, julio 10 del 2013 ¿Qué dice? ¿Nombre? Sandra Suárez Sandra Liliana Suárez ¿O te dicen Sandra? Me dicen Sally ¿Sally? Sí Sandra Suárez, entre comillas, Sally Con doble L-I Y en griega Porque es la combinación de mis dos nombres, Sandra, Liliana, Sally ¿Qué vamos a tratar es de cambiar en Sally Primero la depresión Primero la depresión Pero la depresión tiene arreglo A ver si ahora no pasa un muchacho en Bicicleta los domingos gritando Arreglo la depresión, arreglo la depresión No, pero aquí sí Aquí sí, la olla depresión Pero no esa depresión Tristezas Sí ¿Tú tienes la lista de Isaac? Tengo muchas cosas Está súper larga Mira Lo primero la depresión Lo segundo este dolor Tiene esta depresión Que me tiene mi vida Tiene escogida mi vida Dolores en las rodillas Bueno, siempre he querido adelgazar Pero siempre he sido boca Y nunca adelgazo Y ahora ya estoy Y ahora que llegué de allá Yo cuando vivía acá no comía tanto Y ahora estoy comiendo como si era una vaca No, no, no ¿Tienes? ¿Cómo así? Sí ¿Cierto, Mami? Le da práctico sin hambre Y usted porque tiene un control de ovnis Tiene un control de ovnis Sí Yo voy a grabar un disco Para No, no, no No, no ¡Gracias! Vamos a hablar en su vida de eso de la obesidad, pero mientras tanto que no lo sentes. Es otra cosa que hay en la obesidad. Yo siento que en Estados Unidos soy otra persona diferente a lo que soy hasta. Es como si me cambiaran, como aquí soy una Sandra que es como que le gusta salir y compartir con las personas, y a ella soy más introvertida, como que me da miedo todo, me da miedo tratar de hablar inglés, me da miedo tratar de comunicarme con otras personas, no me gusta salir tanto, y cuando me encuentro aquí, soy lo contrario. Mi papá murió este año, mi papá cumplió el ocho años de muerte. Y desde que él murió, como él era el que llevaba como todo, él era como la cabeza de familia. Mi mamá nunca trabajó porque se dedicó a nosotros. Yo siento como si mi hija fuera todavía a ser mi papá. ¿Cómo llaman tu papá? No sé, un venido suave. Yo tengo dos hermanos. Mi otro hermano tiene 28 años y el otro tiene 17. La cosa es que yo me fui para Estados Unidos, queda mi otro hermano tiene 28. Pero en lugar de ser como un apoyo para mi mamá, es una carga para ella. Porque no, dejó de trabajar, dejó de estudiar. Muy llamó. Y yo como que le tengo como rabia y rencor a él de esa manera en la que se comporta con ella, sintiendo que ella fue la que dejó de hacer las cosas que ella tenía que hacer por criarnos a nosotros. Y que él se comporta así con ella, en lugar de darle su apoyo y ahora que mi papá no estaba y de ser como el hombre de la casa. Entonces yo siento como rabial, que es como una inconsciencia que él tiene con mi mamá y con mi hermano, porque yo no estoy viviendo con ellos. Yo me siento muy dependiente de mi mamá, como que todavía ese cordón umbilical, aunque estoy casada, como que siempre hay algo que hace que yo tengo que estar acá, me hace pensar que yo tengo que estar acá. Y bueno, no sé si es por toda esa inseguridad que yo tengo en Estados Unidos, que yo me fui con una madre que no la he logrado tener. Bueno, según lo que voy a decir en lo de la obesidad, que yo tengo una obsesión grandísima por el pan, me encanta el pan. Y por mi para yo desayunaría, almorzaría y comería pan. Otra cosa es que a veces me siento como frustrada en mi vida. Yo sé que he hecho muchas cosas, pero para mí como que no es suficiente. Y otra cosa también es que yo sé que todos los humanos tenemos errores, tenemos cualidades también. Pero yo sé que las personas como que sobresaltan mucho de los errores y juzgan mucho a las personas y no quiero seguir viendo a eso. ¿Qué te queda mirando? Mirando a él tratando de entender. ¿De qué tú juzgas a las personas? Yo juzgo mucho a las personas. Mucho. Viendo que mi vida no es perfecta. Ya usted tiene la lista de todos los malucos que tengo. Bueno, le tengo mucho miedo al futuro. Mucho porque no sé. No sé si voy a estar bien por este dolor de las piernas. Si voy a estar bien económicamente. No sé, es como una inseguridad. Quizás sea parte de la inseguridad. Eso es un objeto que es algo muy negativo. Bueno y lo ultimo es que a mi casi no me gustan los niños, entonces cuando yo me casé con mi esposo yo le dije que yo no iba a tener hijos, hace dos años me hice operar para no tener hijos y a partir de ese momento siento que mi deseo sexual se terminó, no tengo nada de... si yo como que no siento ya ganas de estar con el ni nada, no se como expresar ¿y cambiamos eso? yo no se que paso, es que me parece tan extraño, ni siquiera me da ganas de besarlo ni nada y es como si yo fuera una niña pequeña, más extraño, no se quejero a ver, ¿cambiamos eso? claro, la vida sexual para un humano es importante y para los ginecólogos es cierto, para los pediatras, si no hay niños ya están en trabajo igual tiene cuatro gatos tiene cuatro gatos tiene cuatro gatos y los extraño, dios mío yo le digo a Alex, ¿cómo están otra vez? ¿cómo están mis niños? yo le digo a Alex, yo no se usted por qué es así, si hubiera tenido que quiera usted no se cree que uno con un niño y con ese montón de cosas encima, yo no voy a cerrar adelante un niño con esa mente tan, ay dios mío y a este mundo ah, otra cosa, la última, si se va a hacer la última yo quiero, muchas veces yo quiero morir siempre, o sea, desde que estoy en Seattle yo me imaginaba colgada de esos árboles sí o sea, tengo una escala va a dañar el ambiente, va a dañar el entorno visual de Seattle imagínese en un árbol como es divisible en un árbol para traerle al gimnasio de Seattle sí, y eso a mí me imagino también que usted a mire como es todo o sea, yo también voy a necesitar una y dos 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 y no con quien hablo tampoco te vas para ninguna parte porque si te vas con quién me quedo ¿qué paisaje te agrada? el bosque ¿de día o de noche? de día ¿me quiere con culebra o sin culebra? Sin culebras Recuerda dónde lo consigo porque normalmente los bosques aparecen culebras No, pero ellas se mantienen escondidas Con muchos conejos y animalitos por ahí Conejos, con este montón de cazadores que hay Usted cree que va a encontrar conejos ahora en el bosque Sí, en estos días yo antes de venirme para acá salí a caminar por el bosquecito ese que le digo Y habían tres conejitos No, pues lo va a tener que poner usted porque yo no voy a encontrar conejos ahora donde Eran cafecitos Y pequeños, no eran grandes Oiga, dígame la verdad Usted que viene de Seattle, Estados Unidos Usted que sabe lo que es un rabbit ¿Está segura de que eran conejos cafecitos? ¿No eran ratas grandes? No, eran conejitos O canguros No, canguros, eso está por ahí en Australia No, eran lindos así pequeñitos ¿Pequeñitos? ¿Tenían colas largas? No, las orejas eran largas y cuando me veían eran de esos conejos que son de bosque Pues no son caseros ni nada de eso Ah, bueno, hágale pues Entonces Cierra los ojos Afloja tu cuerpo, relájalo Voy a indicarte cómo respirar, ya lo sabes Para aumentar el volumen de aire en tus pulmones Y por consiguiente el nivel de transferencia de oxígeno a tu sangre A medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno Y comience a circular de ese modo por tu cerebro Gradualmente comenzaréis a sentir sensaciones extrañas El potencial de oxígeno en tu cerebro Hará que comiences a recordar eventos olvidados Revivas emociones Despiertes tristezas o miedos Lo que suceda Será motivado por tu respiración En la indicación que te daré de cómo respirar No importa que me adelante o atrase Lleva tu propio reto A la primera vez Aspira aire lentamente Poco a poco llena tus pulmones Y retienes el aire Mientras cuentas Uno Uno Y lo liberas Lentamente A la segunda vez Tomas más aire Y lo retienes dos Uno Dos Y lo liberas Lentamente A la tercera vez Tomas más aire Y lo retienes tres Uno Dos Tres Y lo liberas Lentamente A la cuarta vez Tomas más aire Y lo retienes cuatro Y lo liberas Y lo liberas Lentamente Ahora a la quinta vez Tomas más aire Y lo retienes cinco Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Y lo liberas Lentamente Ahora ya puedes normalizar tu respiración Y dejar que siga siendo lenta Pausada Pausada Y tranquila Con cada respiración Va sintiendo esa sensación Más profunda Más profunda Más profunda Más profunda Puede recordar o sentir Un momento triste Tu papá Algo en tu niñez Un miedo Lo que venga a tu mente Vivéncialo Siéntelo Regresa Regresa a ese momento Regresa a ese momento Regresa a ese momento Que estás recordando Cuando era pequeña Soy pequeña ¿Y qué estás recordando? Cuando me montaba el bus Que me llevaba al colegio ¿Y por qué estás llorando? Porque a mí no me gustaba Montarme en ese bus ¿Hay algún niño o alguna niña que te diga algo? No había nunca nadie Lloraron Una de las primeras que recogían Y me daba mucha tristeza Estar ahí Siempre me ponía a llorar ¿Y quieres llorar? Llora Deja que ese llanto salga Que está ahí guardado Déjalo que aflore Que salga ¿Qué pasa? Ahora avanza un poco más hasta que llegues al colegio, a ver cómo te sientes. Yo era una niña muy solitaria. Casi no tenía amigos. ¿Sabes el nombre de alguna de esas niñas o niñas que están ahí? No. ¿Quieres tener amiguitos y amiguitas? ¿Te ayudo? Yo me siento bien así. Ah, bueno. Si te sientes bien así. ¿Y en los descansos juegas? ¿Qué juegas? Con unas amiguitas. Ah, si tienes unas amiguitas. Ajá. Entonces juega con ellas. Ahora que estás jugando con tus amiguitas, ve profunda a otro momento que te haya afectado. No. 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 Ya estás ahí. puede ser un momento triste un miedo ¿la encontraste? no entonces quiero que vayas algún momento con tu papá viaja profunda y encuéntralo será de día o es de noche recuerda ¿qué estás recordando? cuando mi papá estaba en el hospital ¿está en el hospital? ¿y quién está con él? solamente estamos él y yo y me decía que me saliera a estudiar para que estuviera más con él más tiempo con él y yo le decía que no ajá lo leω yo leí ya Permíteme hablar con él Permítele que se exprese a través de tu mente Voy a contar de una a tres y cambias Uno, dos, tres cambias José Eugenio, ¿le dijiste a la niña que se salga a estudiar? ¿Sí? Sí José Eugenio, el hospital tiene enfermeras Y si necesitas alguna, que esté tiempo completo contigo Se puede conseguir por determinado dinero En cambio, el estudio es lo único que le queda a tu niña Si tú el día de mañana te vas Si tu niña se capacita, ella puede defenderse en la vida Pero si se dedica a estar contigo Si deja el estudio Tú te vas ¿Qué queda? Ni siquiera una enfermera Creo que te equivocaste Deja que la niña estube Y ella trata de estar contigo el tiempo que pueda O si no, como te digo Según como tú te sientas Contratar una enfermera O una persona que te acompañe Que las hay Entonces, liberas a la niña de eso que le dijiste Habla con ella y pídele perdón por haber dicho eso sin pensar ¿Qué más quisieras decirle a tu hija? Que la quiero Díselo que ella te está escuchando Te quiero Ahora José Eugenio te voy a hacer una pregunta ¿Tu hija es linda o es fea? Que linda Díselo que ella también te está escuchando Compénsela a que ella es linda Tu esposa está aquí ¿Qué mensaje le quieres mandar? ¿Qué mensaje le quieres mandar? Que no se preocupe tanto Que no se preocupe tanto Que todo va a estar bien Todo va a estar bien ¿Qué mensaje le desea? ¿Qué mensaje le deseo? ¿Qué mensaje leultura? ¿Qué mensaje le puedes mandar? ¿Qué mensaje le quieres pensando Que me perdonen Que me perdonen ¿Qué quieres que te perdonen? No haber dejado todo organizado ¿Sandrita le perdonas eso? Sí Entonces perdónale eso Entrégame ese sentimiento en el relleno ¿Qué más quieres que te perdonen? No haber estado con ustedes cuando ustedes me necesitaban ¿Sandrita le perdonas también eso? Sí ¿Qué más quieres que te perdonen? No haber sido el esposo que ella se merecía Que mi mamá se merecía ¿Sandrita le perdonas también? Sí ¿Qué más quieres que te perdonen? ¿Tú también perdonas a Sandrita? Si en algún momento consciente o inconsciente te hizo sentir mal Sí Pues perdónala tú también ¿Quieres abrazar y acariciar a tu hija? ¿Te ayudo? Acaricia a tu bebé Abrázalo Abrázalo Ya te puedes despedir de ella Para que sigas tu proceso hacia la luz Y yo continuar con ti ¿Man? Sandrita cuando se haya ido me dices ¿Qué? ahora con ese amor que empieza a crecer en tu corazón ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado con el corazón ya estás ahí ¿qué está sucediendo? que me huelen mucho mis piernas vamos a mirar qué está causando el dolor quiero que te visualices como una pequeña partícula de energía tú lo puedes hacer porque tú eres espíritu y quiero que hagas una introspección primero de tu rodilla izquierda penetra hasta la rodilla y encuentra qué está causando el dolor y limpia cada célula cada nervio cada fibra donde sea necesario aplicar el bálsamo mágico sanador que restaura y anestesia aplícalo y vas dejando brillante y reluciente cada célula cada nervio cada músculo afloja donde haya que aflojar libera libera donde haya que liberar une si hay que unir y restaura donde haya que restaurar armoniza las energías permite que fluyan y encuentra cuál era la causa del dolor y encuentra cuál era la causa del dolor ¿cómo vas? super bien ¿encontraste cuál era la causa? ya la corregiste aplique ese bálsamo mágico donde sea necesario es un bálsamo que restaura anestesia sana y cicatriz y va brillando cada célula cada nervio cada músculo hasta que quede todo reluciente cuando hayas terminado con la rodilla y la pierna izquierda me dices ¿cuál encontraste que era la causa? ¿qué estaba causando el dolor? no sé entonces ahora que vas a pasar a la rodilla derecha quiero que mires muy bien antes de sanar haz una introspección examina ¿qué está causando el dolor? salida salida ¿qué está causando el dolor? salida ¿qué está causando el dolor? salida ¿Qué causa el dolor? Examina cada célula, examina cada nervio, examina los ligamentos y observa, será algo que está tomado. No estoy segura ¿Qué viste? Hay muchas cosas Dínelas Las piernas no están bien alineadas Uno, las piernas no están bien alineadas Y eso puede ocasionar un esfuerzo lateral Está correcto Porque el peso no se apoya en la columna Me refiero a la columna de la pierna recta Porque en ese momento la pierna se le apoya en una columna de apoyo Si la columna está desalineada Hay un esfuerzo lateral Y más en contraste Hay desgaste en el cartílago Hay desgaste en el cartílago Y sobrepeso Ok Entonces vamos a solucionar ya Lo de la alineación en la pierna Ajusta los músculos Que tiran la pierna hacia un lado o hacia el otro De tal forma que queda alineada como corresponde Todos son células Tanto los músculos como los cartílagos Células Y las células Son seres vivos Que se mueven, se ajustan, se posicionan Y todo eso Se comanda con el cerebro En vía de la orden La señal a las células De que deben reacomodarse De tal forma que la pierna quede alineada Y las células se van acomodando Los músculos van aflojando de un lado Van tensionando del otro Hasta que esté correcto Todo eso son tejidos vivos Y como son vivos Se reacomodan La canción ve el ruído Ahora que ya la rodilla sea alineada, quiero que vayas al cartil. Armoniza las energías del cartílago. Si hay que enviar células nuevas, envíalas. Ahora quiero que termines de limpiar, brillar, restaurar el resto de células que están alrededor. Hasta que el dolor de la rodilla derecha salga por completo. El dolor es una alarma, es una señal, como decir una sirena de incendios. Desaparecidas las causas del incendio, desaparece también el sonido de la sirena. Igual aquí. Reharmonizadas todas las energías, restablecidos los valores normales, ya el dolor desaparece solito. Y puedes aplicar también el bálsamo mágico anestésico sanador. Ahora quiero que hagas una última revisión de la rodilla izquierda. A ver si el cartílago también quedó corregido y si la pierna quedó alineada, la izquierda. Ahora voy a probar ambas rodillas. Voy a pasar mis manos por tus pies, tus piernas, tus rodillas, a ver si el dolor desaparece por completo. Es que así no lo puedo sentir, solamente siempre el dolor cuando estoy caminando. Ok, todo eso lo probamos ahora. Vamos a otro punto. Y dejemos que sea tu mente inconsciente, tu mente profunda la que lo elija, algo que te haya afectado. Cuento de uno a cinco y aparece. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Alexander. ¿Hermano Alexander? Cuando éramos niños. Éramos muy unidos y jugábamos juntos. Compartíamos muchas cosas. Yo quiero que él vuelva a ser así. No me gusta cómo se comporta con mi mamá, ni cómo la hace sufrir. ¿Te quieres acercar a él? Hay tres maneras de hacerlo. Solo tres. Y vamos a poner el ejemplo con tus manos. Tu mano derecha está a un lado de la camilla, tu mano izquierda está al lado contrario. Si queremos juntar ambas manos, hay tres maneras. Primera, tu mano derecha se queda ahí esperando que la mano izquierda suba, dé la vuelta y venga a abrazarla. Y vamos a hacer el ejemplo. Tu mano izquierda sube, da la vuelta y toca a la derecha. Opción B. Tu mano derecha sube, da la vuelta y va y abraza la mano izquierda. Y opción C. Que sería mucha coincidencia. Ambas manos toman la decisión de acercarse mutuamente. Y ambas suben y se abrazan. Ese mismo ejemplo, el abuelo lo refería distinto. Si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. De esos tres planes, de esas tres opciones, ¿cuál cree que es más aplicable con Alexander? Esperar que él venga a ti, acercarte tú a él, o que se dé la coincidencia de que los dos se acerquen mutuamente. Yo me tengo que acercar a él. Me tengo que acercar a él. ¿Y crees que lo puedes hacer? Es que no me gusta cómo él actúa. Él siempre está hablando duro. Ajá. Y hace que yo también me enoje. Eso que hable duro tiene solución, no te preocupes. Yo pido al universo permiso para dejarlo mudo. Y queda solucionado lo de hablar duro. No sería la primera hermana con un hermano mudo. Los hay muchos, tú serías una más. Y uno se acostumbra a verlo hablar con las manos, con los dedos. ¿Qué otra cosa tiene así como defecto? Ese está fácil de arreglar. Que lo vega grosería. ¿Y qué grosería le dice ese muchacho? Cosas feas. Dice cosas feas. Dice rinoceronte sin cuernos. No, vulgaría es. Hija de fruta. ¿Así dice? Sí. Qué tan grosero ese muchacho. Va a ver que conseguirle crema de dientes, que esté hecha con cascajo y con jabón de lavar, jabón azul. Palabra de esa boca tan cochina. Ajá. ¿Quién le enseñó eso? Él solo lo aprendió. No, déjame hablar un momento con él. Uno, dos, tres, cambia. Alexander, ¿tú eres boquisucio? Sí. ¿Qué dices? No me chimbé. ¿Y dónde aprendiste todo eso? En la calle. En la calle. Hagamos de cuenta que tú vas a llegar a pedir empleo a una empresa y te están entrevistando. Y tú llegas y dices, a ver, ¿qué es la chimbada que vamos a hacer? ¿Tú crees que te dan el puesto? No. No, de una vez te lo niegan. Yo pienso que hay que cambiar esas expresiones. Porque no te ayudan en nada la vida. Y además, tú sabes cómo es de culta a tu hermana. Tú sabes que ella no está acostumbrada a esas expresiones vulgares. Y ella se siente mal. Para ti eso es algo muy común porque como ya lo haces y lo escuchas todos los días, tú trabajas con una escala de valores que es distinta a la que utiliza tu hermana. ¿Quieres que ya te perdone por eso? Sí. Hágale pues, huevón. Pídale permiso a su hermana por eso. Sandrita, perdonamos a ese vulgar. Perdonémoslo porque no sabe lo que vulgaría. Ahí yo me llevo esos sentimientos. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora cama, colocar en el espacio que quedo libre. Amor. Amor. Tengo algo espectacular, pero del otro mundo. Todos los que lo ven dicen que qué maravilla, que qué tan lindo. Es una foto que me tomaron a mí en las playas de Miami. Estoy descalzo, sin camisa y tengo la pantaloneta en la mano. Haga de cuenta Tarzán. Si quiere le presto esa foto. No. No. Pues es la primera que veo que no le gusta porque todas las que la ven dicen ¡guau! Y caen al suelo como moscas. Yo no sé si es la pantaloneta lo que les gusta, pero se maravillan. Entonces, ¿qué vamos a colocar en el espacio? Ya que mi foto no le gustó. ¿La foto de tu esposo? No, hay mis gatos. Oiga esta. Yo no voy a poner gatos ahí, olvídese. No, a que se poseen y se orinen ahí en ese corazón, no. No, cambia eso por otra cosa. Mi mamá. ¿Mi qué dijiste? Mi mamá. Ah, eso sí. Ahí sí estamos de acuerdo. Colóquela ahí. Como le parece, le iba a cambiar por cuatro gatos. No, no, no está mucha aleja, si no. Ahora sí, con eso que tiene en el corazón, vuelve otra vez a ese momento en el que estabas con Alexander. Yo veo con qué actitud lo asumes. Yo veo con qué actitud lo asumes. Él no entiende todo lo que le digo y ya no me grita. Eso sí es bonito. Ahora este par de hermanos se van a volver a reencontrar como en los viejos tiempos. Ahora, con ese amor que te llena más y más, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Ahora sí, con ese amor que te llena más y más, ve profunda a otro momento en los viejos tiempos. Ahora sí, con ese amor que te llena más, ve profunda a otro momento en los viejos tiempos. Ahora sí, con ese amor que te llena más, ve profunda a otro momento en los viejos tiempos. ¿Qué encontraste? Maravilloso, ya no hay más por ese lado. Yo voy a leer algo a ver que viene a tu mente. A veces me sentía frustrada de mi vida. Y te sentía frustrada porque no habías alcanzado las metas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pesar? Me acabo de dar cuenta de que todos los campeones olímpicos de atletismo, antes de comenzar la carrera están frustrados. Todos. No hay uno solo que no. Y apenas van a comenzar la carrera y están frustrados. ¿Sabes por qué? No. Porque no han alcanzado la meta. No. No. Es que la meta se alcanza es al terminar, no al principio. O usted ha visto algún campeón olímpico al que alcance la meta al principio. Dígame la verdad. No. Lo conoce. Ni en Seattle siquiera. Pongamos la competencia en la mitad. Van apenas en la quinceava vuelta y son treinta. ¿Alcanzó la meta? Ninguno. No existe. Igual pasa con tu vida. Es que tu meta se sabe si la alcanzaste o no la alcanzaste al final. Y todavía te faltan sesenta y un años. Así pues que piense que vamos a hacerme los sesenta y un años que faltan. Muchas metas todavía tiene por alcanzar. Entonces me entrega ese sentimiento que tenía. Disfrustración. Dice que porque no he alcanzado la meta. Cuando apenas lleva treinta años de competencia. No. Definitivamente estás un bambi. Casi me va a sacar la piedra. Ahí yo me llevo ese sentimiento. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Fuera. Ahora sí, que vamos a colocar en el espacio. Tengo una foto espectacular. ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? La que me tomaron en las playas de Miami. Del otro mundo. Tengo unos músculos. Yo no sé si es por las luces que hay en ese momento, pero se resaltan. ¿Por qué quiere colocar? Una foto de mi esposo. Coloque, pues, no, ni comparación. Eso sí, olvídese. Usted podrá estar muy enamorada, pero más bonito sí, lo dudo que sea. Y que tenga unas piernas más bonitas que las mías, olvídese. Dale, al del par en un par de paréntesis. La edad tiene tiempo de cambiar. No. Entonces deje pues la de su esposo ahí. Y ahora que colocaste la de tu esposo ahí, me imagino que en pantaloneta, bien espectacular, bien sexy, activamos, repotenciamos aquello que sabemos. ¿Le ponemos pilas nuevas? Ágale pues. Proyecte en su pantalla mental, esa música árabe con varios velos de colores. Yo no sé por qué, pero póngalo bien sexy en esa pantalla mental. Que vamos a repotenciar otra vez toda esa energía, todo ese kundalini. Vamos a despertar esa serpiente que estaba dormida. Siente cómo vibra esa energía y cómo se mueve de arriba abajo, cómo te agita. Y proyecta en tu pantalla mental ese momento. No la luna de miel, no olvídese, eso es muy poquito. Todo el cosmos de miel, todo el universo. Entonces activa toda esa fogosidad. Toda esa candela que hay en ti. Toda esa energía. Y repito, todo ese yoga kundalini. Esa serpiente que hay y desenróllala. Y que lo pique, que lo muerda. Proyecta todo ese momento y disfrútalo en tu pantalla mental. Que salga de ahí, mejor dicho, parándolos paramédicos. Ya. No, yo quiero estar muy seguro. Proyecta cinco veces más en distintas situaciones. Imagínalo en la playa, en un hotel, en fin. Tú lo imaginarás cinco veces más. Bien activa, bien energética. Todas las posiciones posibles. Hágale. Y no me lo cuente porque en YouTube me tienen prohibido colocar cine porno. Sí. Sí. No me lo cuento. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿En cuál ensayo vas? ¿En el segundo o tercero? En el último. Pues póngalo bien espectacular que es el mejor. No hay quien tomarlo. ¡Suscríbete! ¿Qué tal? Bien. Chévere. Eso, súper. ¡Ah! Lástima que en YouTube no me permiten eso. Ya me lo contarás, pero fuera de cámara. Ahora, vámonos a algo que dice aquí. Yo juzgo mucho a las personas y no quiero ser así. Y como cada uno decide lo que quiere ser, si tú no lo quieres ser, ¿qué más necesitamos? Ya está todo el elemento. Simplemente retira eso, entregámelo, me lo llevo. ¿Me dices cuándo? Ya. ¡Vámonos! El juzgar, vámonos, vámonos. Fuera. Ahora sí, que vamos a colocar en el espacio que acaba de quedar libre. Paciencia, tolerante, comprensión, alegría, felicidad. Felicidad. Entonces, coloca mucha felicidad. Ajá. Tenía miedo al futuro. Me preocupaba lo que pudiera pasar. Era muy negativa. ¿Vamos a cambiar también eso? Sí. El signo menos, negativo, es muy fácil de arreglar. Se convierte en positivo con solo dibujarle una rayita así atravesada. Dibújasela. Dígase la dibujé. Ajá. Y ahora sí, proyectate muy tranquila, teniendo el futuro ya como un reto. Vamos para adelante. Para atrás, para coger impulso. Ajá. ¿Cómo te sientes? Bien. Ahora que estás llena de amor, llena de alegría, llena de felicidad, llena de positivismo, voy a decirle al universo que te dé gusto en el último punto. Que aunque sea solo en ese punto, te dé gusto. Y le voy a pedir ya permiso al universo. Deseo de morir. Voy a pedir al universo que en este momento acaba de suceder algo muy raro y tu mamá, bueno, se quedó sin el esposo, se queda sin la hija mayor, tampoco sería la única que queda viuda. En las guerras, eso quedaron cantidad y siguen quedando. Entonces imagina que ya terminó tu vida material. Terminó. No eres la primera que muere joven, no te preocupes. Ya te darán otras oportunidades en otras vidas. Y ese es un bambico que está en Seattle, que arregle rápido y se venga. Yo no me puedo morir todavía. No me puedo morir todavía. Todavía tengo muchas cosas por hacer. Tengo muchas cosas por hacer. Tengo que terminar de ayudar a mi familia. Tengo que terminar de ayudar a mi familia. Además, quiero conocer muchos lugares del mundo. Quiero conocer muchos lugares del mundo. Conocer nuevas personas. Conocer nuevas personas. Y ayudar a muchos animales. Ayudar a muchos animales. Ir a conocer la playa de Miami, donde me tomaron la foto. Entonces, ¿retiramos ese deseo que antes tenías? Sí. Ahora retiremos eso. Entonces, ¿qué vamos a colocar en el espacio que acaba de quedar libre? Alegría. Alegría. Entusiasmo. Ánimo. Y ya. Ahora, con esa alegría, ese entusiasmo, esa vitalidad, esa líbido, esa kundalini en todo su furor. ¿Consideras que estás preparada para regresar a disfrutar ya del resto de tu vida que comenzó? Sí. Entonces, campeona, prepárate que la vamos a hacer. Ubícate en ese paisaje de bosque que tanto te gusta. Disfrútalo. Mientras lo haces, yo voy a contar de uno a cinco. Con cada número irá regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos. Pero primero, antes de dar ese paso, tú me mencionabas que querías algo así como una cirugía virtual de estómago. Sí. Pues vamos a hacerlo. Es un proceso imaginario porque vamos a reducir imaginariamente el volumen de tu estómago de tal manera que te sientas bien, plena, satisfecha, con menos cantidad de comida. Aumentarás el consumo de agua entre comidas y la ansiedad desaparece. Porque el agua ya te satisfecha, el agua ya te hace sentir bien y no tienes deseo de comer en exceso. Desaparece. Comerás solo a las horas habituales normales de comer para nutrir, para alimentar todas las células de tu cuerpo. Ya no comerás para llenar, para alimentar, para nutrir, para nutrir, entonces vamos a preparar todo porque vamos a ir al hospital donde te van a operar. Es todo un proceso imaginativo. Imagina que te diriges hacia el hospital, llegas al hospital, estás entregando los papeles que te pidieron, los certificados, dicen que sí, que todo está en regla. Y te están dando ya las llaves y el certificado para que te dirijas a una de las habitaciones donde hay un enfermero esperándote. Te saluda muy amable, ya sabía tu nombre y te explica lo que van a hacer. Que el cirujano va a proceder a dividir como el estómago en dos cavidades. Ya eso lo decide en último momento el médico cuando te abra. Si te hace lo que llaman una banda gástrica o simplemente recoge un poco las paredes del estómago para que quede reducido el tamaño. Te está dando ya las últimas instrucciones, te colocas la bata para cirugía. Viene ya un operario camillero a llevarte en una silla como de ruedas. Te da la instrucción de que te subas, te subes. Ahora se dirigen hacia esa puerta grande donde dice cirugía. Ahí en la puerta está el cirujano, te saluda. Muy amable, te dice que tranquila. Que eso es un proceso que hacen todos los días. Y te repite lo mismo. Que van a reducir el volumen de tu estómago. Que te sentirás bien, plena, satisfecha, con menos cantidad de comida. Que la anestesia que van a utilizar hará que a partir de hoy las harinas, los azúcares, los dulces, los pasteles, te hastíen. Te van a hastiar. Porque esa es una de las propiedades de la anestesia que te van a colocar. Ya se irían contigo hacia el quirófano. Está muy iluminado. Se siente el olor a limpio, el olor a anestesia y el sonido del instrumental que está preparando la enfermera. Ya el doctor se está poniendo la mascarilla y una enfermera le está ayudando a poner los guantes. Le hace señal al anestesiólogo de que ya puede comenzar a aplicar la anestesia. Y poco a poco tu cuerpo completamente se va poniendo pesado, profundamente pesado y dormido. Ahora, a partir de este instante, tú comienzas a describir todo el procedimiento quirúrgico para yo saber cuándo termina. Lo puedes visualizar desde arriba porque tú eres espíritu, tú eres energía. Me vas diciendo todo lo que están haciendo. Están mirando el estómago por una pantalla. Como que pusieron una cámara dentro del estómago, no sé. Una pequeña cámara. Como la paroscopia, no sé. Siento tiempo 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 tiempo, tiempo 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 es tiempo 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 como le están poniendo como una especie de anillo al estómago para que se haga más pequeño pero no están cortando nada entre ellos se dicen que esa es como la mejor opción que yo tengo y 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 que perderás poco a poco el peso, gradualmente, porque ya la ansiedad ha sido controlada con la anestesia. Y también los azúcares, los dulces, las harinas te hastían. Ahora sí, prepárate que vamos a regresar. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos, dormirás fácil y profundo hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. A no ser que a medianoche alguien que sabemos que está en Seattle tenga algún programa especial para hacer y lo disfrutarás al máximo. Uno, poco a poco comienzas a regresar. Dos, te sientes liviana, como volando, como flotando, como una pluma. Es una sensación rara, pero muy agradable. Igual sientes algo raro, extraño en el estómago, pero ya sabes que fue la cirugía. Tres, sigue regresando. Te sientes llena de amor, llena de amor, mucho amor. Como con ganas de regresar, abrir los ojos, despertar pronto y abrazar a alguien muy parecido a Tarzán. Cuatro, sigue regresando. Estás muy, muy feliz. Super. Te sientes increíble, llena de alegría, llena de felicidad. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio, sin ningún malestar. Despertarás como estrenando rodillas. Preparada, cinco, despierta. Sentía como los humos todos pegados. ¿Qué más sentías? Bien. ¿Qué recuerdas? Cuando estaba con mi hermano y con mi papá. ¿Notas alguna diferencia entre la Sally de este momento y la de hace tres horas? Sí, ya estoy más tranquila. Como que ya... Lo que usted habló de las metas. Que uno como se va a preocupar por algo que todavía no ha terminado. Eso va viniendo a medida que usted va caminando. Ajá. 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 Bien, ¿cierto? Ya. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas que están como estabas tú antes? Sí. Sí. ¿Qué les dirías? Que si están por acá y tienen la oportunidad de venir donde el doctor Aurelio Mejía, que lo hagan. Que no lo piensen dos veces. Ahora en inglés. S- Mais! J- es capaz de venir. J- 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 j Estás bienvenido a venir a la oficina de Aurelio Mejías En cualquier momento Gracias Para esas personas que están como estabas tú antes ¿Permites compartir esta experiencia? Sí ¿Qué fecha es hoy en español y en inglés? Hoy es julio 10 del 2013 Hoy es junio 10, 2013 Nos despedimos, Aurelio Mejías, hipnosis clínica, Medellín, Colombia Saludes allá a mis amigas y amigos de Messina en Italia En México, Martín, Rubén Martín y su esposa, sus hijos La lista es larga De todos ellos Me despido Bueno Ya te puedes bajar de la camilla a ver cómo nos va, que notamos distinto Bien Camine hasta allá a ver Se siente bien En este momento no tengo nada de dolor Desaparece el dolor Sí 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 No me vayas bien Bájese, haga una flexión a ver Sí Está bien ¿Sí? Sí Que le choque la mano a la mami Eso era lo que yo quería para mi hija ¿Vas a agregar algunas palabras antes de terminar la película? No Estoy feliz No me esperaba esto Ya no sabía dónde llevarla Y esperemos de ahora en adelante todo lo que venga para ella y para nosotros Gracias Luna Aurelio Muchas gracias Estaremos en contacto con usted Cuando nos vayamos todos para Miami O a Seattle Sé lo que queremos Estar todos juntos ¿Estás contenta? Sí Mucho Ya me hizo llorar a mí también Nosotros somos muy sentimentales Necesito una reflexión Entonces despido la película con este par de lloronas Gracias La última caminada Rápido Corriendo Tranquilada Muy bien Estoy bien Ahora sí despedimos Pero que no está llorando La despedí llorando Cierto Muy duro Ya tranquilita Tranquilita Ahora que sí va a decir Porque ahorita lo dijo Pero toda llena de pan De servilleta Llorando ¿Qué van a pensarlos? Que estoy feliz De haber traído a mi niña acá No sabía dónde llevarla Y a un Aurelio que estaremos en contacto con él Para contarle todo lo que viene ahora en adelante Yo me pienso Pienso no Quiero viajar con mi hija Para estar con ella Apoyarla Y ayudarnos mutuamente Gracias Ahora sí despedimos esta grabación La veo caminando ya muy ágil Moviéndose ya Sí, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!